Entre las gordas, entre las placas A mí me gustan ojos azules Cuando se trata de una carama A mí me gusta coma rayada Amame, ame solito No ames tus corazones No seas mujer y grana O a tu pequeña panza de amores Salud, salud, Arturo Viroa Vamos con esa mantolina Enrique Pintosa Sí, Daniel Espirosa De noche vengo a tu casa Porque de ti ya no puedo Tengo los zapatos rotos Eso a mí me da vergüenza Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Te voy a dejar, te voy a dejar Con tu carepalo Te voy a dejar Ay, guacúyame, ay, guacúyame Caineta pa' curcur Ay, guacúyame Guagante, guagante, guagante Caineta pa' curcur Ay, guacúyame Esa vueltita guacúyame Paralijos, guacúyame Eso O, 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 o Gracias.